Para el próximo mes de octubre está prevista la realización de la versión Rey de Reyes del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena y ya se conoce el anuncio de quienes como Julián Rojas confirman su participación. Hola que tal amigos, soy Julián Rojas, Rey Vallenato, Rey Vallenato, dos veces Rey Vallenato del Festival de la Magdalena Grande en Barranca Vermelha. Le recuerdo a toda mi gente querida que les confirmo mi participación en el festival Rey de Reyes, estaré junto a Tomi James Álvarez, mi hermanazo de la caja y a José Montes del Canco de la Guadalajara. Espérenme allá y me regalan un bocachico en el llanito de una sopa de bagre. Lo mismo ha hecho Manuel Vega, Rey Vallenato de Barranca Vermelha. Hola que tal amigos, te saluda Manuel Eduardo Vega Vázquez, Rey del Festival del Río Grande de la Magdalena en Barranca Vermelha. Y te estoy invitando para este año en su versión 36, del 13 al 16 de octubre, se estará realizando la versión Rey de Reyes. Acompáñame, voy a concursar. Tanto Vega como Rojas acaban de participar en el Festival de la Loma donde Vega fue tercero y Julián Rojas fue el rey. El segundo lugar fue para Nemertetay, otro Rey Vallenato de Barranca Vermelha. El lanzamiento de este festival es el próximo 10 de septiembre.